Los médicos de Burgos se plantan, abandonan la mesa de negociación y avisan que no se sentarán hasta que la gerencia provincial de atención primaria no sea cesada. Hoy han parado y el lunes anuncian una dimisión en bloque de todos los coordinadores de área. ¿Qué tal? Buenas tardes. Precisamente en Burgos estaba hoy el consejero de Sanidad, el último responsable de SCS y esto es lo que acaba de decir sobre este tema. El mantenimiento de la gerente o su salida de su puesto, desde luego, para nada afecta a las guardias en el ámbito urbano, al desplazamiento de los consultorios en el ámbito rural. Seguimos dando detalles del próximo examen de la EBAU. Tras las palabras de la portavoz confirmando relajar el nivel del examen, el consejero ha matizado. Dice que el nivel va a seguir siendo exigente. Nosotros hemos estado en un instituto y comprobado que los cambios que se prevé introducir no son excesivos. Se han beneficiado en la parte de historia porque es la parte troncal, pero el resto de las asignaturas no ha habido prácticamente cambios y, por tanto, están en las mismas condiciones que el año pasado. Castilla y León sigue apostando por las cooperativas como motor de desarrollo del sector agroalimentario y, por consecuencia, también del medio rural. Hoy se han presentado las líneas básicas del plan para impulsar este modelo. La Junta va a destinar 8 millones de euros hasta el 2023 para aumentar el volumen de negocio un 40%. Se darán más incentivos y primas a los cooperativistas y se apostará por la integración de mujeres y jóvenes en los órganos rectores. Actualmente hay 600 cooperativas. Naturgi destinará 300 millones de euros en nueve nuevos parques eólicos en esta comunidad. Las instalaciones previstas en Burgos, Valladolid y Zamora van a generar 1.000 puestos de trabajo. Empezamos la semana con el anuncio de Esquerra de presentar enmiendas a los presupuestos del Estado y la vamos a cerrar con otro partido independentista catalán, el PDCAT, haciendo lo mismo. Tan solo Podemos y el PNV apoyan las cuentas de Sánchez. Los nacionalistas catalanes siguen en su no a los presupuestos a pesar de la cesión del gobierno con la figura del mediador. Hoy hemos sabido que el miércoles Sánchez se reunió con Pablo Iglesias para fijar los cometidos del relator. Es que una persona cuando está de permiso de maternidad o de paternidad no la se la traga la tierra. Sigue viviendo, sigue participando de la vida política de su país. Llega el fin de semana y el tiempo se complica de cara al domingo, aunque esta tarde y mañana vamos a mantener cierta estabilidad. De hecho el panorama es similar al de toda la semana. Cielos prácticamente despejados, temperaturas suaves, un ligero ascenso y vientos flojos. El sábado por la tarde ya llegarán los primeros chubascos al norte de la comunidad. Pasan los días y el malestar de los médicos de Burgos sube de nivel. Ayer rompían el diálogo con la Gerencia Regional de Salud y así van a seguir mientras no dimita la dirección provincial de atención primaria. La consideran responsable directa del exceso de trabajo y de la acumulación de guardias. El lunes podría producirse un cese en bloque y hoy como anticipo han parado. Médicos y pacientes han vuelto a unir sus fuerzas a las puertas de los centros de salud. Paro de cinco minutos en las consultas para exigir las condiciones apropiadas para poder pasar consulta de una manera adecuada. La diferencia de opinión entre la Gerencia de Atención Primaria, el Colegio de Médicos y la Consejería de Sanidad está haciendo que la solución se retrase semana tras semana. Para los facultativos esta no llegará mientras la Gerente de Atención Primaria y el Consejero de Sanidad continúen en sus puestos. Hoy el Consejero de Sanidad estaba en Burgos y ha dicho que el plan para mejorar la atención primaria en esta provincia no pasa por ceses o por dimisiones. Saiz Aguado insiste en que la falta de médicos es un problema nacional. Para el Consejero de Sanidad su trabajo y el de la Gerente no afectan al funcionamiento de la atención primaria. El que hagamos más o menos trasplantes, más o menos intervenciones quirúrgicas, no está condicionado porque el consejero sea quien les ha hablado o sea otra persona, fundamentalmente. Esta es una organización muy extensa, muy compleja. El problema viene de años atrás y radica en la mala gestión de los recursos humanos a nivel regional pero también nacional. No se ha previsto adecuadamente, primero en todos los factores de los que depende al final disponer hoy de más o menos médicos. Piensen que el médico que nos falta hoy comenzó a estudiar medicina hace 11 años. En Burgos hay más de 600 consultorios rurales, la población está muy dispersa y muchas localidades están quedando fuera de la atención primaria. Una posible solución sería establecer un sistema de transporte a los centros más cercanos. Algunos procedimientos también de transporte a la demanda reforzados para que los pacientes puedan ser atendidos si no en el pequeño consultorio local, si en el consultorio local medio o en el centro de salud. De esta reunión espera que salgan propuestas que resuelvan además de la accesibilidad en el medio rural la cobertura de la atención continuada en el ámbito urbano. De la sanidad a la educación vamos a profundizar en las novedades que va a presentar este año el examen de la EBAU. Más claro y más seguro para alumnos y profesores pero no más fácil porque el contenido sigue siendo muy exigente. Según el consejero de educación los profesores quieren hacer la prueba razonable pero sin bajar el listón. El consejero de educación no quiere ni oír hablar de que Castilla y León baja el nivel de la EBAU. Siempre hemos echado pestes contra lo que yo llamo el populismo educativo que consiste en rebajar el nivel porque le resulta más cómodo a los estudiantes. Pero implícitamente asume que el examen no será tan difícil como el año pasado. Todavía la prueba sigue siendo de las más serias, de las más exigentes de todo el país. Antes el entra todo no admitía matices, ahora sí. Hay que ser muy pragmáticos, se ha incidido donde se puede incidir. Y donde se puede incidir es en los criterios de corrección. Ahí se especifica dónde están las prioridades. Y esta vez los modelos cero colgados ya en la web son realmente el molde del examen. Se han analizado hasta la saciedad para evitar cualquier tipo de confusión, cualquier dato ambiguo. Se han purgado, si usted me permite la expresión. Se han depurado, se han hecho más técnicos, más claros. Es el fruto del trabajo de casi un centenar de profesores de universidad y de instituto, cuatro por asignatura, que tratan de hacer la EBAU más razonable dentro de los límites que permite la Junta, siempre sujeta a los del Ministerio, cosa que otras comunidades no atienden. Vistas desde el aula, las novedades en la EBAU no son muchas ni tan trascendentes. ¿Cuántos cursos de geografía de los del aula? ¿Cuántos tenéis pensado presentaros la selectividad por la asignatura de geografía? Ninguno. Algo similar ocurre con Historia del Arte. Son asignaturas optativas a las que solo se presentan si quieren subir nota. Nosotros, de nuestros 120 alumnos que tenemos, puede beneficiar a cuatro alumnos, que me alegro por ellos, pero no es un beneficio que generaliza la mayor parte del alumnado. En el caso de Historia de España se ha precisado más los acontecimientos históricos que pueden caer en el examen y por segundo año hay una selección de estándares prioritarios, pero aún así el contenido de la asignatura sigue siendo más que en otras comunidades autónomas. Desde el punto de vista general no vemos ninguna mejoría para poder decir que ha sido una flexibilización de la EBAU para nuestros alumnos. Los alumnos que necesitan una nota alta para estudiar, por ejemplo, Medicina, es a los que más les preocupa la EBAU y los cambios de este año son insuficientes para ellos. No nos han dicho nada de química, no ha habido cambios en biología, por ejemplo, pues bueno, no ayuda casi nada. Los organizadores han limado algo la selectividad, pero los alumnos la siguen viendo como una prueba dura a la que se tienen que enfrentar. El consejero de Empleo está hoy en Madrid, en nueva reunión del Grupo de Trabajo que prepara la Estrategia Nacional frente al reto demográfico que el Gobierno va a presentar en abril. Castilla y León ha sido la única comunidad que ha estado representada por un consejero. Ha sido el de Empleo que Eduardo Martínez ha planteado que ya se pueden ir avanzando algunas cuestiones sin esperar a conocer la estrategia. Sí, Carlos Fernández Carriedo cree que una financiación autonómica que tenga en cuenta criterios demográficos o una política fiscal específica para el mundo rural son cuestiones en las que ya se podría ir avanzando sin esperar a que en abril el Gobierno de Pedro Sánchez presente su Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Y en cuanto al tema fiscal, el consejero le ha planteado una reivindicación a la comisionada del Gobierno de parte de Castilla y León y es esa posibilidad de que haya deducciones fiscales en los impuestos en el mundo rural tanto para los ciudadanos como para las empresas. El Gobierno presentará en abril la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Continúan los trabajos para definirla, pero Castilla y León cree que hay cuestiones en las que ya se pueden ir dando pasos antes de conocer los planes del Ejecutivo. La nueva financiación se podría ir avanzando ya, creemos que es absolutamente urgente y necesaria. Y luego también aspectos relativos a cambios legislativos en materia de deducciones de impuestos para el mundo rural pues son aspectos que podríamos ir avanzando ya. Es decir, una nueva financiación autonómica basada en criterios demográficos y una política de impuestos diferente en el mundo rural relativa al impuesto de sociedades para empresas y al IRPF para los ciudadanos. Tratando por un lado de favorecer el incremento de la actividad productiva en esos territorios y por otro la mejora de la calidad de vida y la atención al conjunto de los ciudadanos nos parece muy importante por tanto incidir en el elemento diferencial del mundo rural y en el tratamiento apropiado con políticas fiscales específicas para el mundo rural. Que la despoblación esté presente en todas las políticas públicas es otra reclamación de la comunidad. Pone por ejemplo el plan del gobierno para construir 20.000 viviendas de alquiler barato. Ninguna en el mundo rural. Antes de presentar la estrategia en abril podría haber otra reunión de este grupo de trabajo. Desde Castilla y León se siguen dando pasos un grupo de acción local formado por una decena de estos grupos se han unido contra la despoblación. Hoy han presentado el proyecto de cooperación AIRE. Servirá de intermediario para ayudar en todo lo que les haga falta a nuevos pobladores. Con este proyecto quieren detectar las necesidades de cada territorio para actuar sobre los desequilibrios demográficos y económicos. Combatir la despoblación también está en la hoja de ruta del nuevo plan de cooperativismo que se ha presentado esta mañana. El objetivo es aumentar un 50% el volumen de facturación de estas cooperativas agrarias. Apuesta además por dar una mayor presencia a los jóvenes y a las mujeres en los órganos de dirección de estas empresas. El primer objetivo se centra en los números. La Junta y Urcacil quieren que las cooperativas agrarias crezcan en un 40%. Conseguir incrementar el volumen de negocio en más de 1.000 millones de euros de aquí a cuatro años. Los jóvenes y las mujeres tendrán más representación en los organismos de dirección de las empresas cooperativas. Que el 50% de las cooperativas hayan asumido la composición de un consejo rector que refleje ese porcentaje de jóvenes y mujeres que esté en su base social. Agricultura destina a estas medidas 8 millones de euros. Busca también crear fusiones para que estas organizaciones sean más visibles y eficientes dentro del tejido empresarial. Vemos como la industria va siendo de un volumen cada vez superior. Vemos como la distribución cada vez va incorporando espacios de mayor tamaño. El sector primario, las cooperativas, no están ganando dimensión al mismo tiempo. El plan contempla también formar a más de 300 alumnos en innovación. En Castilla y León hay cerca de 600 cooperativas agrarias que dan empleo a casi 4.000 trabajadores. Además de recoger cereal, disponer de gasolinera, proporcionar fitosanitarios, semillas, ofrecer productos agrarios en su tienda, Cocope lleva 50 años avanzando y modernizando todas sus líneas de trabajo. La cooperativa en lo que se embarcó fue en hacer una destilería de plantas aromáticas y hemos estado 14-15 años siendo una de las empresas que más aceite esencial tenía en España. Los que la vieron nacer nunca se han despegado de aquí. Yo creo que llevaré 40 años, casi casi desde que se fundó. Aquí hacemos de todo, ¿no? Hasta la paz, todos los seguros, todo el abono, todos los cereales, todo. Siempre de menos a más, actualmente cierran sus ejercicios con una facturación anual de entre 16 y 18 millones de euros. Aquí se da servicio actualmente a más de 400 socios en activo. Proceden de 20 pueblos alrededor de Peñafiel y algunos llegan incluso de provincias limítrofes como Burgos, como Segovia o como Palencia. En consonancia con los tiempos, ayudan a otras cooperativas de la provincia. Hace dos años nos fusionamos con una cooperativa de Campaspero. Ahora estamos también en un proceso de una fusión con una cooperativa de cojeces. Estaban viendo que se estaban quedando con muy poquita actividad. Otra punta de lanza es su bodega, incluida en la denominación de origen Rivera del Duero, con un parque de 2.000 barricas y en vistas de ampliarlo próximamente. Durante los próximos nueve meses, Naturgy va a construir nueve parques eólicos en Castilla y León con 110 aerogeneradores y para su construcción va a necesitar 1.000 trabajadores. La empresa también estudia expandirse por las comarcas mineras si puede aprovechar algunas de las infraestructuras que se vean afectadas por el cierre de las minas de carbón. En otoño, Naturgy tendrá construidos nueve parques eólicos en Castilla y León repartidos por las provincias de Valladolid, Burgos y Zamora que la permitirán duplicar su potencia energética en la región. A una inversión de 300 millones de euros con una generación de empleo estimada en 1.000 empleos en la construcción de estos nueve parques eólicos y bueno, pues desde el punto de vista de reducción de emisiones estaríamos hablando de que se reducirían en torno a 750.000 toneladas de emisiones de CO2 en total. Algunas de las obras ya están en marcha y cuando los parques funcionen la compañía generará en Castilla y León el 35% de toda la potencia energética que genere en España. Además están contemplando expandirse en las comarcas mineras para aprovechar el cierre de algunas instalaciones afectadas por la reconversión del sector. Estamos analizando tanto el recurso eólico como el recurso fotovoltaico pero es verdad que por las ubicaciones concretas que tenían las centrales de carbón que tendían a estar en entornos pues valles y muy protegidos pues no es tan sencillo pero lo estamos analizando con mucho cuidado para intentar, bueno, todo lo que podamos aprovechar desarrollar ahí proyectos renovables. Actualmente el 77% de la potencia energética instalada en Castilla y León se produce con energías renovables. El presidente regional del PP ha visitado hoy Ponferrada para arropar al candidato del Partido Popular a la Alcaldía en las municipales de Mayo. Se trata del abogado ponferradino Marco Borala. Alfonso Fernández Mañueco ha vuelto a criticar a Pedro Sánchez por sostener su permanencia en la Moncloa en las concesiones a los independentistas. Mañueco anunció su presencia el próximo domingo en la manifestación en Madrid para defender la Unidad de España. Yo por España voy a ir a esa manifestación. Encabezaré la delegación del Partido Popular. Tenemos ya contabilizados en torno a 25 autobuses que van a salir desde los distintos puntos de la geografía de Castilla y León sin tener en cuenta, por supuesto, los varios centenares de coches particulares que se van a desplazar en la mañana del domingo a esa concentración que ha convocado el Partido Popular. La política española sigue empantanada por dos grandes asuntos que convergen. Por un lado, todos los partidos menos PSOE, Podemos y PNV han presentado enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado incluidos los catalanes para presionar a Pedro Sánchez. Mientras, PP, Ciudadanos y Vox preparan esa manifestación del domingo por la negociación con los independentistas. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron en secreto este miércoles en Moncloa para ver cómo sacar adelante los presupuestos a pesar de la baja paternal del secretario general de Podemos. Es que una persona cuando está de permiso de maternidad o de paternidad no la se la traga la tierra. Sigue viviendo, sigue participando de la vida política de su país. Ha trascendido ese encuentro mientras la oposición en bloque registra sus enmiendas a la totalidad contra las cuentas. Estos presupuestos son una gran mentira. Son los presupuestos fake. Los presupuestos fake de un presidente fake. También están en el Congreso de la Polémica por el relator. Más voces en el PSOE critican que se trate la crisis catalana en una mesa de partidos. Si el Parlamento no es el ámbito, ya podemos ir mirando qué nos pasa. El mediador y el relator entre Sánchez y los españoles son las urnas. El PP insiste en su mensaje, mientras llega otro sorprendente de la Generalitat de Cataluña. Vamos a añorar y añoramos a Rajoy, que es un estadista, frente a Pablo Casado, que se ha subido al monte. Esa España de los balcones tiene esa necesidad de decir al gobierno hasta aquí hemos llegado, convoque elecciones. Se ha confirmado que todos los presidentes regionales del PP acudirán a la manifestación del domingo, incluidos Feijó y Moreno Bonilla. Desde el gobierno acusan a los convocantes de esa manifestación de intentar sacar beneficio electoral. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Carmen Calvo, además ha insistido en que el gobierno no se va a salir de la senda que marca la ley y que no negociará un referéndum. Y ha lamentado que los partidos independentistas no acepten el diálogo en esas condiciones. Los grupos independentistas tendrán que explicarle a Cataluña por qué anteponen otro tipo de motivos, intereses o ideas a poder ofrecer también a su territorio que gobiernan soluciones concretas a problemas larvados de muchos años a los que este gobierno ha querido dar respuesta. 10.000 sindicalistas de UGTI y de Comisiones Obreras plantan cara al gobierno de Sánchez para desmontar la reforma laboral. Quieren que lo comprometido por los socialistas sea un hecho y no solo una promesa. Delegados de todas las comunidades autónomas, incluida Castilla y León, se han concentrado en Madrid en una asamblea. El gobierno tiene que pasar a la acción. Es lo que le piden a Sánchez los sindicatos mayoritarios y entre las prioridades está modificar la reforma laboral del PP. El gobierno tiene que pasar de decir hacer. De hacer declaraciones a publicar en el Boletín Oficial del Estado. UGTI y Comisiones Obreras quieren que Moncloa haga realidad los compromisos adquiridos en materia laboral y de pensiones. Hacemos un emplazamiento al resto de los grupos también para que sean conscientes de que si se oponen a reformas que suponen mejorar los derechos de la gente, tienen un problema con la gente. Sánchez no es el único destinatario de sus reivindicaciones. A la patronal y su actitud en las mesas de negociación también van dirigidas las peticiones sindicales. El llamamiento a la COE es claro. O el acuerdo de negociación colectiva se refleja en los convenios o vamos a tensionar la negociación de los convenios. Pero esta asamblea también es una reclamación, una exigencia a los partidos políticos de nuestro país, especialmente a aquellos que votaron la moción de censura, de que den un paso adelante y se aprueben los presupuestos generales del Estado. Los 10.000 sindicalistas reunidos en Madrid quieren ser una demostración de la fuerza entre ambos sindicatos de cara a las futuras movilizaciones que se esperan los próximos meses. El Grupo Día ha anunciado el despido de 2.100 trabajadores dentro de su plan estratégico que ha presentado hoy. Lo hace al tiempo que ha presentado los resultados de 2018 que registraron unas pérdidas de 352 millones de euros. Las negociaciones van a comenzar en 15 días. Casi el 10% de su plantilla, 2.100 de 26.000 trabajadores, plantea despedir Grupo Día para reflotar la compañía. El ERE no afectará a las enseñas Clarel y Max Descuento, que están en fase de venta, ni a los supermercados de la Plaza Antiguos El Árbol. También quedan fuera las franquicias. En Castilla y León existen 327 tiendas, 136 franquiciadas y 191 propias. El ERE podría afectar al almacén de día en Villanubla, en Valladolid y a todas las provincias, excepto Ávila, Segovia y Soria. Intentaremos que sea lo menos lesivo posible y mantener todos los puestos de trabajo de esos 2.100 que dicen y que la empresa siga siendo viable para que el resto de los trabajadores pueda seguir adelante con sus vidas. El plan estratégico 2018-2023 apostará por la marca propia, los productos frescos y la renovación de tiendas. Los criterios serán la calidad, los precios bajos y la proximidad. En este sentido, se desarrollará el concepto de milla sentimental para las entregas online en menor tiempo. Asimismo, se fortalecerá la relación con los franquiciados con una revisión del sistema de incentivos. El año pasado, Día compró a proveedores en Castilla y León por valor de 220 millones de euros y tiene 2.800 empleos propios y 554 franquiciados. También Renault le ha presentado resultados. La marca del Rombo sigue encabezando el mercado del vehículo eléctrico con 2.000 coches vendidos en 2018, aunque el año se ha visto marcado, sobre todo, por el nuevo protocolo de emisiones. El director general de Renault Iberia ha pedido medidas fiscales para animar la renovación del parque automovilístico, más allá de los planes como los antiguos PIB. El grupo Renault España aumentó un 2% sus ventas en 2018. La entrada en vigor del nuevo protocolo de emisiones en septiembre le restó cuota de mercado hasta situarse en el 12,26%, pero la marca del Rombo siguió el líder en el sector eléctrico. Nosotros hemos mantenido el liderazgo con coches eléctricos, hemos logrado 2.000 coches al año con un mercado que ha crecido de más de 25%. Según el director general de Renault Iberia, los efectos del sistema de emisiones se irán equilibrando hasta abril. En el segundo semestre de 2019 esperan otra situación. Renault ha pedido un plan global que incentive la modernización del parque con medidas como la revisión de los impuestos de matriculación y circulación. A juicio de Iván Segal, los antiguos PIB o las iniciativas de apoyo a los alternativos no son efectivos. Es mejor que tener nada, pero no contemplar un plan global de renovación del parque. Con 16 millones no vamos a renovar el parque de 12 años a 10. A favor de las etiquetas medioambientales, el directivo de Renault ha pedido una revisión del sistema que hoy considera injusto. La Policía Nacional ha descubierto el cadáver de una mujer descuartizada en un circoífico de una vivienda de Alcalá de Nare. Este hombre de 42 años y pareja de la joven ha sido detenido como presunto autor del asesinato. La mujer de 22 años llevaba a más de uno desaparecida. De confirmarse como caso de violencia machista serían ocho las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato al hombre acusado de acabar con la vida de su compañero de piso en León en agosto del año 2017. Los miembros del jurado reconocen que el condenado padece un trastorno psiquiátrico pero creen que era consciente de sus actos. Ahora será el juez quien dicte sentencia. El fiscal pide 17 años de prisión y la defensa 15 años de internamiento en un centro psiquiátrico. Y la Fiscalía de León que pide dos años de cárcel para dos agentes de la Guardia Civil que se enfrentan a una pena de dos años por un presunto delito de coacciones y uso abusivo de su cargo. Los hechos ocurrieron en el año 2013 cuando, según el fiscal, los agentes entraron de madrugada en un bar de la localidad leonesa de Carrizo de la Ribera. Una vez allí, sacaron sus armas reglamentarias y obligaron a los clientes a introducirse balas en la boca y en sus bebidas. Todo esto mientras ponían música, incluido el cara al sol. Y también en León la Guardia Civil ha detenido a 10 personas por su integración en una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína. La operación denominada Iwaque comenzó cuando se detectó que varias personas estaban vendiendo cocaína en una localidad del Alfoz y en dos barrios de la capital leonesa. Fruto de esas labores se pudo determinar la existencia de un complejo entramado criminal que era el encargado de vender la cocaína adquirida en grandes cantidades en Madrid. Se han incautado 1.300 gramos de droga, varios vehículos de alta gama y 10.000 euros en metálico. La Policía Nacional ha detenido a la hija del dueño de la funeraria El Salvador, la empresa investigada por una presunta estafa de ataúdes. La joven es la directora gerente del tanatorio y fue la encargada de ponerse al frente de la empresa cuando saltó esta operación Ignis. El jurado, el juzgado, ha decretado su ingreso en prisión, se le imputan delitos de estafa continuada y organización criminal. De todos los detenidos, solo permanecen en prisión el dueño y su hijo al que se le impuso una fianza de 800.000 euros que hasta el momento no ha pagado. Y acerca de la seguridad ciudadana y el tráfico se ha hablado en la Comisión de Asistencia a la Delegada que ha presidido Virginia Barcones en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. La Delegada del Gobierno en Castilla y León ha destacado un aumento en 2018 de las infracciones penales. Han subido un 3%, especialmente en el ámbito tecnológico, pero lo más alarmante es el incremento del 25% de los delitos sexuales. Ha hablado de más temas, por ejemplo, sobre la falta de agua en algunos módulos de la Escuela de Policía ubicada en Ávila. Barcones asegura que el asunto está en vías de solución. Les pedimos paciencia y también les pedimos disculpas, aunque les digo que en ninguna instalación, por muy moderna que sea, estás exento de que tengas una faena en invierno, de que se te averíe el calentador del agua caliente, pero se va a proceder de forma inminente ya a su reparación. También en Ávila ha estado esta mañana la consejera de Familia, pero para visitar una escuela infantil en Arevalo, una infraestructura que va a recibir 27.000 euros para su mantenimiento. Se han destinado más de 200.000 euros en esta provincia para centros infantiles en municipios de menos de 20.000 habitantes en toda Castilla y León. Quizá la medida más importante es la ley de medidas de conciliación, tanto en el ámbito público y privado, como eliminación de brecha salarial, que negociamos con el diálogo social y que tenemos ya esta ley aprobada en Consejo de Gobierno desde hace unos meses y que se está tramitando en el Parlamento, que cuenta, como decía, con el apoyo del diálogo social, pero también medidas concretas en el territorio. La ONCE tiene 4.200 afiliados en Castilla y León. Hoy el delegado territorial de esta organización ha renovado su cargo. Ismael Pérez se enfrenta durante los próximos cuatro años a uno de sus grandes retos. Uno de ellos es la incorporación al mercado laboral. En el 2018 fueron menos las personas con discapacidad visual que encontraron trabajo. En la tarea no estará solo. Rosamaría Rubio le acompaña en ese cargo de nueva presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la comunidad. La verdad es que el equipo de profesionales de la ONCE de Castilla y de ONCE... La dirección del Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano sigue vacía y desde el Ayuntamiento de Valladolid aseguran que está siendo un proceso lento porque se están cumpliendo todos los trámites y el Código de Buenas Prácticas. Ya hay seis candidatos preseleccionados. Nos reunimos el día 11 con José Yadó, con el presidente de la Fundación Arte Contemporáneo y le expondremos las candidaturas y en este momento los preseleccionados. Será el Comité Ejecutivo de la Fundación de Cultura la que tome la decisión final. Por lo tanto, estamos ya al final del proceso. 85.000 personas pasaron el año pasado por el Centro de Arte Caja de Burgos. El CAP aspira a seguir aumentando su atractivo para el público y hasta el 26 de mayo nos ofrece un nuevo ciclo expositivo. 4.000 cuadro azulejos decorados resumen un año de trabajo de Fernando Renes, un zócalo creativo en la planta menos dos del CAP, la cerámica como modo de expresión, chocobalto. Yo en el 2004-2005 ya empecé a forrar las paredes de dibujos, pero de alguna manera, así un poco como por dar la vuelta, he pasado de alicatar con papeles a entapelar con azulejos. Dibujos, instalaciones, cerámica, pero sobre todo el uso de la cartografía como técnica de expresión artística. Bienvenidos al universo de Laura Lío. Creaciones para hacer reflexionar al espectador sobre la relación del cuerpo con el espacio en el que se mueve. Dibujos a la espalda de tus ojos. La experiencia de vida sobre este territorio y buscar relaciones entre el cuerpo y el espacio. La pintura y cerámica de Mickey Leal nos traslada al mágico influjo que la ciudad eterna y la cultura romana han generado en artistas de todos los tiempos. Unos recorridos sobre los escritos desde Stendhal, Lord Byron, Dickens, y bueno, me planteo como una especie de, casi de retrato psicológico de cada uno de esos personajes. Pero en esta muestra también se ha dejado llevar por su pasión por el tenis, tratando de unir deporte y arte. Mariposas y cocodrilos. Ensayo para una pieza camp. La Fura del Baus estrena en Castilla y León su martirio de San Sebastián. Una coproducción del Teatro Calderón, el Teatro Comunale de Bolonia y el Festival de Peralada. Una obra coral en la que participan la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y el Coro del Teatro. Así empieza el reestreno del martirio de San Sebastián. La primera vez que se puso en escena fue en el año 1997. Será un martirio diferente del que se vio en su momento. Realmente tiene más, digamos, el peso de un estreno nuevo completamente. Es el homenaje al hombre normal por encima del santo. Hoy cargamos todos con ciertos sufrimientos y con ciertos pesares. Un San Sebastián interpretado por Santi Marín, actor vallisoletano. Hay más presencia castellano y leonesa sobre las tablas. Las notas musicales las interpretan con sus instrumentos, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con su voz, el Coro del Teatro. Realmente el coro lleva mucho peso específico en esta obra porque tiene cantidad de piezas y intervenciones. Más de un centenar de personas conforman el equipo de este montaje. Está siendo un aprendizaje porque es intentar adaptarse todos los unos a los otros, que ellos entiendan también cómo funciona, cómo es el proceso de un actor. Porque la dificultad de este espectáculo es conjugar las diferentes disciplinas artísticas, una puesta en escena con el particular sello de la Fura del Svaus. Nos vamos con cine, la cartelera del fin de semana que llega con un cóctel de géneros, desde un drama histórico sobre la tortuosa vida de María Estuardo hasta animación para los más pequeños. Estrena la segunda parte de Lego, la película, que aunque ya nos sorprenderá como la primera cinta, sí promete mucha diversión. Nos vemos. Adiós. Imaginen cómo sería el corredor de la muerte en el espacio y que a esos presos los utilicen como parte de un experimento. Nunca tendré hijos. Algún día. Es la provocadora cinta que protagonizan Robert Pattinson y Juliette Vinoche. Muchas veces negasteis que pudiera... nominada al Oscar por Lady Bird e interpreta a la reina María Estuardo. Una mujer con corona. Esta vuelve a Escocia para reclamar el trono que le pertenece a una caracterizada Margot Robbie que da vida a Isabel I. Es condenada a muerte. El trágico final es ya historia. El contrapunto a esta cartelera lo pone la última comedia de Jennifer López. Querías impresionar y te he inflado el currículo un huevo. Así consigue un puesto de jefa donde tendrá que demostrar que su experiencia vale más que un título universitario. Han dado un piso y tarjetas de crédito. Ya no hay necesidad... La tranquilidad se ha agotado en el mundo Lego. Amigos. Los invasores amenazan con destrozar su mundo. Es la segunda parte de una saga que ya presentaron con éxito en 2014. Agárrate al fiesto, planti. ¡Asteroides! ¿Te importa que te salve la vida? Para nada. Genial. Soy Rex Dangerbest. Esta es mi nave. ¿Son dinosaurios? ¿Qué haces en el espacio? Unos extraterrestres han secuestrado a mis amigos y voy a salvarles. Ese planeta lo gobierna una reina alienígena. Soy la reina, soy lo que quiera. ¿Un caballo que habla? Puedo transformarme en otra cosa, si lo preferís. ¿Qué tal? No, mejor como antes. Gracias.